Venga, empezamos. Vale, muy bien. Izquierda. Vale, muy bien. Contrae. Vale, muy bien. Ya está. Ahora cosas raras que sepáis hacer, Javi y Julián. Otra cosa diferente. Ya en esto, sin tiempo. Otra cosa diferente. Estoy seguro que ya a partir de ahora ya tenéis repertorio, eh. Bien, bien, Julián, bien. Ya está, eh. Está muy bien. Ah, los dos. Vamos. Muy bien. Muy bien, eh.